Hola a todos, bienvenidos a otra semana en la cual vamos a ver cuál es el contenido que cargué para la semana del 23 al 30, o mejor dicho, del 23 al 30. Entonces, como siempre, comenzando con lo que son los videos subidos al canal de YouTube. Aquí es un video muy interesante del uso de los componentes de Lightware. Recuerda que Lightware tiene, o la mayor característica de Lightware es el uso de los componentes, que son vitaminizados, si los comparamos con lo que tenemos en el árabe básico. Y aquí te voy explicando un poco de cómo puedes utilizar o utilizar los componentes que ya tenemos ahí definidos. Aquí saqué un video un poco promocional, que es presentando lo que es la actualización del libro del árabe para lo que sería la edición 2024, que ya lo terminé hace algunas semanas. Y bueno, me falta ver a sacar un poco el video. Aquí otro video comentando un poco de Udemy, los cupones, que bueno, una plataforma que cada vez menos entiendo. Tenemos cuatro tipos de cupones, dos que son asociados a completamente gratis. Una plataforma que por más que sea, veo que siempre está luchando en intentar tener más ingresos, simplemente sofocando a lo que es el instructor. Es decir, pagándole cada vez menos al instructor. Recuerda que el instructor es el que se lleva la comisión, curiosamente no son ellos. Pero bueno, siempre están colocando muchos cupones a lo que se refiere, colocarlos prácticamente gratis. Por lo demás, es un precio regular y el precio mínimo. Entonces, bueno, es el esquema que tienen. Una plataforma muy cerrada, como siempre te he comentado. Pero bueno, es lo que hay. Aquí sería la presentación de lo que es el Laravel Inertia, para lo que es CheckStream y todo lo demás. Es decir, un video básico o inicial. Aquí un video también definido directamente o creado directamente para lo que es el canal de YouTube. Que me han preguntado mucho, que es el Dark Mode, el Laravel. Pero obviamente es una característica de Tailwind. Ahí te menciono las dos formas. Una es de manera global en el archivo de configuración de Tailwind. Y la otra es de manera opcional definiendo una clase llamada Dark. Y con esto ya tú lo controlas mediante JavaScript o lo que tú quieras emplear. Para definir cuándo tienes el modo oscuro o no. Y también, cómo definir el estilo específico para el modo oscuro. Y que es algo que nosotros tenemos que implementar. Bueno, una demostración. Entiéndase un video introductorio para lo que es el Cruz de los POS. Para, en este caso, el Laravel Lightware. La actualización de la semana pasada. Esto ya es un video de lo que forman los videos que estoy publicando poco a poco. Sobre el curso antiguo del Laravel 10. En este caso, del Laravel Santu. Para crear una web de tipo SPA. Recordemos que tenemos dos tipos de autenticación. De tipo SPA y de tipo WebTockers. Entonces, esta comienza con la primera. Otro video que forma parte del curso del Laravel Básico. El nuevo. Que es un paquete para crear metas etiquetas para el SEO. Aquí otra vez del curso básico del Laravel. Que es el uso de los seeders. Y otro video sobre las pruebas unitarias. Recuerda que grabé demasiado contenido para las pruebas. Entonces, aquí voy publicando otro. Que es el PHP Unit PES. Y es la presentación de ambos. Una pequeña comparación. Y a partir de aquí. Bueno, tenemos las actualizaciones a nivel de los cursos. En ambos casos, tanto en Inertia como en Lightware. Por aquí creamos lo que es el filtro. Sería esto que tenemos acá. Es lo mismo, pero. En la implementación en cada una de las tecnologías correspondientes. Y vemos cómo lo creamos. Y con esto tenemos una especie de JQuery Data Table. Obviamente. Bueno, volvemos acá. Y es un poco lo comentado. Vamos creando campos por campos. Primero comenzamos con los de tipo selección. Luego rango de fecha. Y el de share. Que obviamente tienen comportamientos distintos. Porque son campos distintos. Y en ambos casos vamos siguiendo esa organización. En ambos casos también. Y para ambos proyectos o ambos cursos. También comenzó con la parte de la ordenación. Ya precisamente ahorita aquí termina la ordenación con Lightware. Que sería la de las columnas que tenemos acá. Tal cual puedes ver. Es básicamente eso. Y vuelvo acá. Bueno, aquí es el filtro de la otra. La ordenación y poco más. Y el cupón que en este caso saqué para la semana. De Udemy. En caso que te interese. Ya con esto vamos a lo que sería el blog. Más o menos lo mismo. Parte del contenido que he subido por acá. En este caso es para un componente de paginación personalizada. Recordemos que el área es Inertia. No tenemos un componente de paginación. Entonces lo tenemos que crear nosotros. Por alguna razón. No lo consideraron interesante implementarlo para poder utilizarlo. Entonces queremos uno nosotros. Este sería para el proceso de crear y editar publicaciones en la red de Lightware. Entonces, bueno. Esto básicamente es copiado del curso. En la cual tenemos una sección para crear Ecruit para los POS. Primero comenzamos con el de la categoría. Luego lo hacemos rapidito para los POS. Un poquito aquí lo reflejado. El Dermode en Tailwind. Como te comentaba. Un video también un poco promocional. De la aplicación de desarrollo libre. En la cual estoy, como quien dice. Una recopilación de todos los videos que he sacado. Sobre la aplicación de desarrollo libre. Aquí para implementar múltiples filtros. Este video también creo que lo había publicado la semana pasada. Y ahorita publiqué la publicación. En la cual te comento un poco cuál es mi experiencia. Puede parecer una característica sencilla. Pero realmente se hace un poquito compleja cuando tenemos múltiples filtros. Y sobre todo cuando tienen también características distintas. Por aquí seguimos un poco con el nuevo canal de YouTube que creé. Que es en base al desarrollo de videojuegos. Como te he comentado. Si te interesa te puedes suscribir. En la cual estamos creando aquí lo que es un pad. O una plataforma. Que se cae de manera automática. Cuando detecta una colisión con el jugador. Sería eso básicamente. Por lo demás ese sería todo el contenido que saqué para la semana mencionada. Y sin más que decir. Nos vemos la semana próxima.